Ya el agua comenzó también como a subir. Y bueno, miren, esto va de largo gente, no sé a dónde nos vaya a llevar. Mucho se ha hablado de la existencia de los duendes, de que si son reales o son falsos. La leyenda dice que un señor de apellido Pantoja, en algún lugar de Ecuador, tenía dos hijas a las que el duende perseguía y no dejaba dormir. Ellas dicen que sentían un hombre que se les acostaba al lado y las peñizcaba, las tocaba, pero prendían la luz y no había nadie. Cuando este particular ser hace uso de sus artimañas, una de las más infalibles es el uso de regalos o juguetes que les ofrece a los niños, que sin mucha demora caen encantados y atraídos a estos. Cuando el duende ya los tiene distraídos, en un instante tomará a su víctima y se lo llevará muy en lo profundo del bosque o selva, donde jamás volverán a ver a sus padres. En esta ocasión, amigos, visitaremos el bosque e iremos hacia una quebrada donde hay una alcantarilla que muchos aseguran que no tiene fin. Lo comprobaremos personalmente y veremos si encontramos a este dichoso ser denominado el duende. No sin antes, ayúdanos a darle un gran like a este video, compártelo con tus amigos y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas nunca de nuestros videos. Empecemos amigos, bienvenidos. Bueno amigos, vamos a explorar una alcantarilla. No se sabe si tiene hasta donde llegue, cuantos metros sea. Y eso es lo que hoy día vamos a recorrer este lugar. Miren, miren como está el ingreso. Así que por este terreno hay que ponerse las botas. Miren amigos, vamos a comenzar. Ahora sí a ver agua. No sé si esto es profundo, no todavía no, pero bueno. Ya hay considerable agua en este lado. Miren. Y aquí me avisa Ricardo. Estamos a unos 10 minutos de la alcantarilla. El camino no es nada fácil, ahora sí sí que da miedo también resbalarse. Porque miren, qué incómodo que es. Miren, es que esto sí está, bueno, por aquí. Madre mía, todo es cuestión de hidrata. Está hondo eso, eh. Wow. Supongo que esa es la alcantarilla la entrada. ¿No? ¿No? Miren gente. Esta es una entrada. Pero la alcantarilla está allá, ¿no? ¿Verdad? Esa es. Esta es otra, entonces. Supongo que esta es la que, la que se veía allá. Estas son alcantarillas que está acá en este parque. En este parque, en este bosque. Y según hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda que me cuenta Ricardo, es que por aquí han visto, por aquí han visto un duende. Este que se me ha cuidado porque parece que no es nada, pero es hondo. Ah, ya me dice Ricardo que esto es hondo, ¿no? Parece un hueco sencillo, pero. Hay que respetar esto, no es hondo. Miren. Y la entrada creo que vamos. O sea, seguimos por ahí. No es nada fácil. La subida. Yo quiero que vean, miren. Eso es como una escalera. O sea, que está allá. Ya. ¿Cuál es la entrada? Esta es la entrada. Wow. ¿Cómo la ves tú? ¿Peligresa? ¿Sí? Sí, porque aquí hay un duque. ¿Ya? Lleno de piedras y de damas. ¿Ya? Y ahí, no sé si hay un peligro de que eso sea el borde. Wow. Bueno, gente, miren. Este es el ingreso. Miren que esto ya estás rebasando el borde en sí mismo. Claro, esto es hondo. Esto es hondo, ¿no? Por aquí debemos caminar. Y esto es piedra. Pero listo está. Por la lluvia está crecido demasiado el agua. Y bueno, gente. Son la... Van a ser cuarto para la luna. Yo creo que vamos a ingresar un poco. Porque a eso de las dos, tres de la tarde comienza a llover. Y según hemos investigado el clima es que sí tenemos tormentas eléctricas parcialmente durante la tarde. Así que bueno, vamos a ver si ingresamos un poco ahí y hasta mostrar un poco. Porque esa alcantarilla no... Me cuenta Ricardo, ¿cuánto caminaste la otra vez? Es 15 minutos. Yo caminé casi como 15 minutos. Como 15 minutos y todavía él no encontraba el tope o el final de la alcantarilla. Así que bueno. No hay final. No hay final. No sabemos hasta dónde vaya a salir esa alcantarilla. Pero no quiero dejarles con las ganas de ver qué hay. Así que bueno, vamos a ingresar un poco y ya vemos. El agua va subiendo. Salimos de una. Aquí voy amigos. Miren. Este ya... Este tiene una rama. Aquí voy a salir un poquito. Así que está observando el paso. Aquí hay una escalerita. Bueno, ahora yo te tiro para tratar de no mojarme mucho. No sabemos si esta alcantarilla se llega a llenar. Y... Nos pueda... Se puede inundar eso. Puede ser peligroso. Así que bueno amigos, miren. Aquí ya estamos. En esa alcantarilla. Si ya vemos que el agua va subiendo. O la... O la notamos más fuerte. Pues nada. Ahí nos va a tocar retornar, ¿no? Sí. Wow. Parecen esos pasadizos... De esos... Claustros. No sé. Esos... De esos... Antiguos... Pasadizos que hacían las curas... En... En el panecillo para conectar... Para conectar los panecillos con los conventos. Que me parecen similares... Estos... Este túnel. Miren, incluso hay una bajada. Cada que... Caminamos unos pasos... Hay esas bajadas. Y bueno. Vamos a tratar de hacerlo en... 15 minutos camino Ricardo. Vamos a ver si podemos un poco más. Voy a hacer un poco rápido para... Para tratar de llegar amigos hasta... Y ya está... Hasta el final... No, bro. Tenme aquí. Está difícil de ir aquí. No te pasa. Vamos a ir acá. Bueno. Seguimos. Miren. Como vemos, solo es una... Ay, es que es... Son literalmente... Escalones. Las bajadas. Si ven, es como... Como que va bajando, bajando, bajando. Y bueno. Yo quiero saber si hay más allá. Si se ve. Miren. Es bien largo. Es bien largo esto. Es bien largo esto. Y... Nada. Hemos caminado unos... Tres minutos. Y esto sigue. Miren lo complicado que es bajar. Es como un tobogán eso. Y nada. Esto comienza a ser más alto también. Vaya. Qué aventura... La de hoy. Tenemos que... Que tratar de hacerlo rápido porque... Porque ya saben que en la tarde llueve y... Y si llueve... Esto se va a llenar. La verdad... La verdad no me imagino... Hasta qué nivel llegue el agua. No, pero se ve esto húmedo. Miren. Acá hay como un desfogue. Sí, ¿no? Se ve húmedo hasta acá arriba esto. Literal creo que esto cuando se llena... Sí se tapa, amigos. Así que... Estamos... Estamos arriesgándonos un buen un poco acá. Mirtiéndonos a esa tontería. Que ustedes si ven que hay agua, ¿no? Pero bueno. En caso de ver más... Más agua, tenemos que salir a la carrera. Prácticamente a la carrera, gente. No tocaría... De otra. Porque como dice... Dice... Ricardo que... No ha visto todavía el final. Y sí, es muy larga. No sabemos a qué lugar nos saque. O qué podamos encontrar. Miren, ya vamos caminando... Unos cinco minutos. Sin parar el video, sin editarlo. Sin nada. Continúa. Esta bajada. Y acá la temperatura ya comienza a... A descender un poco, amigos. Esta... Esta bajando la temperatura. Les cuento. Miren. Y eso continúa. Continúa de largo. Y es bajada tras bajada, ¿eh? ¿Sí ven? Miren. Otra bajada. ¡Uy! Otra bajada más. Estoy raspando mucho. Bueno. Pero aquí vamos. Vamos a ver. Hasta dónde podemos avanzar. Agarrarse acá es como con barro, ¿eh? Es muy valoso. Es muy valoso, sí. Agarrarse acá es como con barro, ¿eh? Es que aquí hay un palo, ¿será seguro? Sí, yo creo que sí. Muy grande. Es que aquí hay una... Miren. 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 Estoy caminando. Bueno. Aquí lo hice. Vamos a continuar. Aún no vemos que el agua tenga... Ahí ha subido el paulal. Se mantiene a la misma altura. ¿No? Es un túnel estrecho que solo te lleva a una dirección. Pa'lante. Miren. Acá ha cambiado de color y a esto. Por aquí filtra el agua. Y nada. Esto. No encontramos nada todavía. ¿Qué tan larga es? Pues... Gente, la verdad no lo sé. No sabría decirles... ¿Qué tan largo es? Este... Este túnel. Esta. Vamos para 10 minutos. Y miren. Tengo que ver constantemente porque... Ahí, ahí, ahí. Ah, ya. Allá vemos una curva. Acá vemos una curva. ¿Qué me cabrón? Ya hemos visto una curva. Ahí, 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 ahí. Mira, mira, la rave. Dale, baja. Miren. Aquí hemos visto una pequeña curva. Y... Y continúa, bro. No es que ya... Miren, empezamos que aquí... Es que aquí hay un pozo, eh. Mira, eh. ¿Qué? Yo por aquí. Miren, gente. Hay un... Hay un pozo. Wow, déjame, déjame. Miren, es que está allá abajo por... Por la mitad. No hay un acceso para arriba, pero... Es en esta curva. Luego de haber caminado unos, qué sé yo, 10 minutos... No hay un pozo. Ya comenzamos. A ver. Me cayó agua en la boca, esa recantarilla. Así que adelante, tengo que hacerme una desparasitación profunda. Bueno, más angostia se volvió. Miren. Pero ya las escaleras no son tan grandes, tan grandes, eh. Bueno. Quiero ver hasta dónde llega... Este... Este cuna. Tal vez la voz no se me va a escuchar muy bien. Así que les ruego que me disculpen. O sea, es que se va a ir a otra. Y esto me imagino que siempre pasa así, lleno de agua. O no sé si por ahora las lluvias... Que se están dando últimamente. Es que... Pasa así el agua corriendo. Pero me imagino que en un verano o un verano... El agua sí que... A descasear por aquí. La verdad no lo sé, eh. Mira. Estamos yendo cada vez más rápido, gente. Para poder acojar un poco. el túnel que estamos atravesando vaya, nunca he ido a un lugar tan lejos ha sido un túnel tan largo como este esta es la primera vez, tal vez ay Diosito lindo ay Diosito lindo, amparanos bueno tenemos que como que apresurarnos porque la verdad no llueve todavía pero sí que el clima se va a poner feo más después miren, aquí hay como un mira a ver, ha habido un túnel por ahí se ha derrumbado miren, y esto como era de cemento se mantiene aún que se mantenga todavía mientras estemos aquí amigos son las, miren son a de ser el medio día pero si yo apago esto, apaga la luz mira, mira como se ve apagada la luz totalmente en tinieblas gente miren, acá hay otro otro orificio, otro, ¿cómo se llama alcantarilla esto? supongo que están en las alcantarillas de la calle sí, capaz que estamos debajo de la ciudad gente pero miren, ve ahí está esa alcantarilla que va para arriba y seguimos, es increíble wow casi casi 15 minutos tenemos ya caminando casi 15 minutos lo que recorrió Ricardo más o menos haber sido por aquí y ahí te regresaste, ¿no? sí bueno ya se regresó porque ya el agua comenzó también como a subir y bueno, miren esto esto va de largo gente no sé a dónde nos vaya a llevar la verdad es indescriptible poder expresar lo que sentíamos cada vez que ingresábamos dentro de ese túnel teníamos siempre en nuestra mente la idea de que si llovía nos íbamos a quedar atrapados caminábamos y caminábamos y era angustiante no poder encontrar una salida la verdad para este momento ya me comenzaba a sentir mal mira aquí hay otra curva y oh my god miren como se redujo el espacio mira quédate ahí un ratito quédate ahí mira 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 cómo va Ricardo ya que está ahí ya está sí y eso que somos nosotros tamaño económico tamaño estándar miren como ya tenemos que ir ya tipo que enquilla miren hasta acá llegaste tú ya no antes ya además no habías venido esto sí esto ya es nuevo bueno esto es nuevo para Ricardo porque dice que ya no ya no estuvo por aquí y es que claro se viene reduciendo wow cada vez más acá hay una una bajada miren tipo tobogán a ver voy a hacerla así caminar de ladito para si caigo caigo de nalga aquí no hay nada que hacer miren lo difícil que toca bajar de ladito porque se viene bajando eso miren acá hasta están criando hongos ¿no? y seguimos es que esto esto no tiene ustedes van a decir Jota el final quiero ver el final madre mía llegamos a una a una salida de agua gente vamos a ver qué es esto ¿sí o no? agua servida guácala oh what the fuck ¿ah? hasta aquí no va hasta aquí no va ¿no vamos? un poquito no estaba servido si me vayamos a quemar sin nadie así diga a ver amigos miren esto aún no tiene final ahí me dice Ricardo que bueno efectivamente no pasan aguas servidas por aquí acá hay otro desfogue ahí vienen las aguas servidas dice que nos vamos a quedar sin gas y vamos hasta allá nos vamos a terminar sin ratito bueno amigos entonces hemos recorrido casi a ver déjame ver la cámara cuánto grabamos 17 minutos pero ya hasta allá no se puede ir porque porque no tiene final este túnel de verdad y las aguas servidas de verdad llevan gas así que nos vamos a regresar Ricardo no si ok porque las aguas servidas llevan ese gas que no nos va a dejar respirar porque tienen metano y el metano es un gas que poco a poco nos va a fricciar nos vayamos a quedar por ahí claro nos vamos a desmayar y ahí quien nos encuentra bueno amigos la verdad no llegué al final de esa alcantarilla esta alcantarilla es todo de agua de la quebrada no no verán esta agua que está aquí ya aclararles algo que esta agua a ver déjame aclararles algo que esta agua que estamos ahorita antes de las aguas servidas esta es agua que viene de la quebrada del parque y todo eso que hay un río que pasa por ahí y ese río ese río no es contaminado con aguas servidas pero si ya cruzábamos ya cruzábamos las aguas servidas tal vez nos iba a pasar algo que nos íbamos a quedar sin oxígeno y podíamos ahogarnos así que miren estas aguas que están acá no tienen ni mal olor pero ya de allá esas aguas se olían terrible amigos así que hasta ahí podemos es que llegamos no por qué si allá toca ahí se la tomó este tipo ah toca ahí son tanques de oxígeno y la materia es especial para los mineros tal vez en una posible segunda parte la verdad no estoy seguro ir con equipo de oxígeno para ver hasta donde llegara si ustedes quisieran o tienen algún equipo me avisan me avisan gente mira ya viene como como olitas el agua mira quiere decir que ya está subiendo un poco bueno miren ahí viene una olita ya viene más agua gente así que a salir bueno mis amigos espero que este video haya sido de su agrado la verdad nos hubiera gustado haber avanzado hasta ver qué había al final del túnel pero por medidas de seguridad y por no tener los equipos adecuados no pudimos avanzar esperamos realizar esta aventura en una próxima oportunidad y aunque no encontramos a un ser mítico denominado el duende esta aventura me fascinó muchísimo compártelo con tus amigos para que más personas lo vean y si eres nuevo viendo este material recuerda suscribirte activando la campanita para que así no te pierdas de ninguno de mis videos nos vemos en el próximo video hasta entonces pasenla bien ¡Gracias!